No es un partido que esté dentro de la Constitución y dentro de la Unión Europea. Muy al contrario, ataca a la Unión Europea. Quiere que España no esté en la Unión Europea. De tal manera que es un paso muy grave para el Partido Popular, y es un paso muy grave en nuestro país que haya un partido de ultraderecha en un gobierno. ¿Y esto es responsabilidad del nuevo líder del Partido Popular? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso no había pasado hasta ahora. Este acuerdo se adopta cuando ya el señor Feijo es el líder de facto del Partido Popular, cuando ya de hecho es el líder, porque ya está elegido por todos los líderes territoriales y era el único candidato, y se toma la decisión durante ese periodo. Y ahora, la primera medida, la primera decisión importante del señor Rajoy como líder del PP ha sido meter a la ultraderecha en un gobierno. La primera decisión importante. Por tanto, las palabras, cuando uno pretende presentarse como una persona de centro, y una persona responsable, y una persona moderada, esas palabras se compadecen muy mal con los hechos y con la realidad. Y es que has metido la ultraderecha en un gobierno. Y por tanto, tenemos que denunciar cada día que la ultraderecha es un peligro para la democracia, y es un peligro para nuestros derechos, y es un peligro para los derechos de los trabajadores. Y lo tenemos que decir todos los días, y así lo haremos.